Después en esa obra, llegué a ser de gordo. De gordo, es que se me muera. De gordo, me ponía una panza así todo y caminaba como gordo, me movía como gordo, me paraba como gordo. Eso es lo que me pasa también. Sí, a vos te pasa. A mí me pasa, yo también. Pero cuesta, cuesta todo. A ver ya no es muy natural. No puedo hacer de flaco yo. Bueno, es la ventaja de los flacos. Claro que sí. Yo me habito, Diego nos ha preguntado, porque estás haciendo una dieta muy extraña, paleolítico. Dieta paleo se sabe. Comerino, sabrio. Sí, no, no como nada de carbohidratos procesados. Todo alimento sacado ahí. Bueno, pero no te hace bien. Bueno, no sé yo. Voy a descasar. ¿Vos me ves flaco? ¿Y según comparado con qué? Empecé hoy en mañana. Comparado con porcel, sos un danero. No, no. ¿Cómo comparado? Bueno, yo qué sé. Horrible. No, pero escuchá, no. El Mario jode mucho con una dieta que dice que a partir de las 3 de la tarde poner una cosa así no come más harinas. ¿Y qué haces? Desde, no come harinas desde las 3 de la tarde. Yo me mato. Y que con eso nomás ya denegasas. Ah, mirá. Dejando las harinas se denegasas. Dejando las harinas de las 3 de la tarde. Antes de las 3. Ah, antes después de comer. Sí, vito. Ahí va. Después de las 3 de la tarde sin harina. Tiene que ser a las 3. Hasta las 3. Hasta las 3. Bueno, pero hasta las 3. Y es la más fácil. Pero no, no, no. No tuve problema. Pero en esa obra hacía de gordo. Pero cuando me volvís a hacer una obra así como fue mi culpa lo hice por algo. Bueno. ¿Estás escuchando algo? Hay problema. Jajaja. Qué raro. Los actores siempre dicen. Me tomé un año sabático. Eso que es pirompe. Me traducido es. No tengo la voz. Ni uno me llamó para trabajar. Ni mi madre me llamó para que le actuara en el living de casa. O cuando vas a una nota te dicen. No tenés nada. Te dicen. Proyectos varios para ninguno se redondeó. Estamos trabajándolo. Me diría. Es que no te llamó un carajo para trabajar. Y lo meto los que vienen de otro país. Y te dicen. Fui a Miami. Uno que canta. No fui a Miami. La maté Miami. El representante Marcanto. Y que hacés acá entonces. Claro. Por qué volviste. Crecés. El representante Marcanto. Y lo echó. Lo echó claro. Por favor andate. No. En teatro hay varios problemas. Uno es este. El libreto. Es difícil pegar al libreto. Es difícil. Hay pocos humoristas. Claro. Escriban teatro con humor. Omar Varela. Porque es todo muy difícil. Queda de los pocos. Omar Varela también es un genio. De los pocos que va quedando en esa error. No. Ahí está. Entonces. No hay mucho texto. Después. Justamente. Teniendo dos laburos. Todavía después. Terminar el día. Y decir. Me voy a ensayar. Sí. Me voy a ensayar. Pero igual después cuando llegue a casa. Tengo que hacer todo lo que tengo que hacer. Y lavar los platos. Y de hecho. Es todo un. Entonces. Es muy exigente. Es muy exigente porque. La televisión te exige un montón de cosas. Que no cumplo ni la mitad. Pero ya con la mitad que cumplo. Es bastante. El in-out te exige una dedicación prácticamente a full. Entonces. Claro. Y en un menor. No. No. Dice un chiste facilísimo. Es un poco un chiste un poco más alto. Levantele la mitad. Un chito real. Bueno. Recién arrancamos. A mi me gusta el chiste Pablo. A mi también. Y el golpe y porrazo me encanta. Soy el más nabo. Bueno. Un chiste de golpe y porrazo en la farmacia. Muy buena. Cuando tocas la puerta y porrazo. Vamos. Vamos. ese todavía hay que pensar hay que pensar un poco es un café literario esto y además hay una cuestión también de mercado lo mismo que hablábamos de la farmacia hoy tenés en la cartelera teatral 50 espectáculos mucho unipersonal, mucho estándar mucho unipersonal, mucho monólogos ¿no? estándar mucho monólogos mucho sobre teatro mucha mucha repetición de las cosas tenés ahora el teatro que está funcionando los días de semana desde el lunes en adelante funciona el teatro notariado llena los martes, miércoles con toc toc, un montón de cosas que es impresionante y el público se agota vos tenés lo veo del otro lado como comunicador van al programa muchos espectáculos que dicen vamos a estar los jueves de julio otros dicen los martes de mayo yo ensayar un espectáculo para hacer funciones yo estoy viejo no se nota no se nota yo que se tampoco te digo como la fausta para 25 años en cartel pero por lo menos era una temporada la verdad arrancabas en mayo pero bueno hasta que de y bajabas en diciembre porque cerraba el teatro en de enero si no seguías y ahora hay una cosa de más estamos tres jueves de julio los trasnoches los sábados de mayo y Fito vos decís que por ejemplo netflix o youtube o lo que sea perjudicó un poco eso perjudica un poco el teatro no nada perjudica nada que la gente se apachurra en la casa y dice me quedo acá y cuando surge la televisión se moría la radio se moría el cine con el cable cuando vino el cable se moría el teatro se morían los libros por la internet no se murió nada nada si se murió por el casete porque se transformó en disco pero nada más después todos conviven yo por ejemplo no es lo mismo verte el servicio que puede dar un servicio de televisión quiero ver la película que quiero ver hoy a las 3 de la mañana porque terminé y estoy desvelado y la quiero ver ahora a oh vamos al teatro vamos a ver tal obra que esta tía tal obra que es un grito que pipi pipi son cosas del cine ir al cine vas al cine con lo que implica última fila no pero yo si sigue película es algo romántico un tipo quedo al cine estoy hablando de otro tipo de cine ah bueno claro estoy hablando de otro tipo de cine es la que tiene multisalas se va al multisalas la que quiere decir se va de multisala yo me estoy refiriendo a la sala de cine comercial esto es rico hay que contar con alguien por lo general no vas solo y hay otras cosas implicadas no vas a comer entonces yo por eso digo que nada creo que mata a nada porque son cosas de ti la gente te dice ah no si se muere el cambio porque ahora vos miras en el celular miras la peli bueno yo sigo mirando la peli o la miro en el celular no miro las series pero de repente 20 años miran las series en el celular o miran los programas que hacen youtubers en el celular y yo también estoy acostumbrado ahora yo miro la pantalla también no lo miro ni en la computadora me parece raro mirar un canal en la computadora la gente lo hace pero se acostumbran a cosas distintas tocaste un tema no no yo no estoy acostumbrado a estas cosas estas salidas a mi me descolocan no me gusta a mi no el stand up y el monologo que ya se que esta trillado sonarán prestanar me han hecho miles de veces la pregunta una vez en esta año que tengo de carrera no un año y algo me tocó la suerte de entrevistar a daddy griever una vez y daddy dijo la diferencia entre el stand up y el monologista que el monologista te hace reir y el stand upista te entretiene esa fue la respuesta para mi mi generacion me acostumbré para mi el stand up monologo es lo mismo si generas eso el ir de vuelta con la gente para mi es lo mismo pero hay gente que hace años que esta en esto y hay como una discrepancia varios de su generacion digo sos el mas joven de tu generacion pero varios de su generacion me han dicho y estan un poco en contra del stand up es por la moda o por la expansión que se hizo el stand up o por la manera de hacerlo que primera pregunta cual es listo te gusta el stand up o el monologo la pregunta fue complicadisima pero le agradezco la pregunta no por favor estoy para eso como dice la de abajo y despues habla de lo que quiere claro eso es lo que quiero yo muy bueno no se quien es nadie brieva jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja noessajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Ya lo aclaró? No, está bien, está bien. No, perdón, soy la última revelación del siglo, salí con la reina de la teja. El año 1929. Siglo pasado, siglo pasado. Siglo pasado, pero lo único que me deja contento es que cuando escriben los libros con todos los ganadores, a mí me tienen que poner. Le guste o no le guste. Lo único que gané fue estar en un libro. Pero no se te rompe el toque. Es una porquería. Carvalho salió en Aracalacana en el 97. No me va a hablar que ganó por acomodo. No quiero estar hablando. El 97 fue un tema, por suerte, que no está acá. Porque a mí me pone muy horrible. Yo tenía 6 años. Y la gente se queja de la corrupción que no haga carnaval. Totalmente. Yo siempre digo, cuando carnaval siempre se toca el tema, que cambiarías al carnaval. Carnaval es como un hombre, una mujer que engaña. Si vos volvés, olvidás de todo. Porque el carnaval va a ser siempre lo mismo. Yo te amo, vos mi mamá...